Dicen que era el operador judicial de Mauricio Macri, estamos hablando de Pepín Rodríguez. Vamos a compartir con ustedes este adelanto de la entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia y que saldrá el lunes por NET. En mi caso, concretamente lo que me llevó, no fue ni siquiera una persecución estatal. Acá hay una especie de, en Argentina, y lo que me parecía a mí es una especie de organización supraestatal. La mafia del juego que me están pidiendo que vuelva para encarcelarme acusándome de haber cobrado ingresos brutos parece un impuesto menor, pero es un impuesto muy importante y debía mucha plata. Haberle cobrado impuestos brutos a la actividad del juego en la Ciudad de Buenos Aires parece una cosa menor. Bueno, con esa causa están. Cristóbal López y sus socios tienen a Alberto Fernández abajo. Alberto Fernández, que firmó el decreto famoso, aquel de prórroga del 2007, que le dio 15 años más de concesión al hipódromo de Palermo y le permitió poner 1500 maquinitas más, firmó ese decreto con Néstor Kirchner el 5 de diciembre del 2007 y después pasó a cobrar plata como abogado, lo que sea, de empresas de Cristóbal López. Cristina Fernández de Kirchner tiene algunos emprendimientos comerciales conjuntos con Cristóbal, que son inmobiliarios, no me meto mucho en eso porque no me afecta, pero está claramente alineada y lo demuestra que al día siguiente que yo haya pedido, a hecho público que haya pedido refugio, salen a contestarme el presidente y la vicepresidenta de la Nación por Twitter, o sea, eso te demuestra la importancia de la persecución, que como te digo, el Estado es instrumental. El juzgado de Salvini que cubría no es el que me persigue, es un instrumento de la persecución. Este juzgado está manejado, la doctora Salvini está grande, lo manejan empleados y estos empleados tienen unas vinculaciones muy públicas, muy notorias, con operadores de los servicios de inteligencia que son los que hacen estas cosas.